¡Que ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les voy a hablar acerca de los personajes o en este caso de los mercenarios que puedes comprar si eres nuevo ya sea bien en este juego, ya que pues bueno, es una pregunta que me suelen hacer constantemente en cada uno de los directos o me ponen ya sea bien a comparar entre un escenario y otro, digamos que cual es el que prefiero, así es de que pues bueno, en este video espero poder aclarar algunas dudas ¡Ojo chicos! Y es que algo que quería o que quiero que quede realmente muy claro es de que no soy el mejor obviamente, obviamente no soy el mejor en este juego pero pues bueno, de alguna manera, a mi opinión, a mi punto muy pinche personal, ¿vale? Les voy a decir cuáles son los mercenarios que pues bueno, siento yo que te pueden ayudar ya sea bien desde un comienzo, ¿de acuerdo? Y eso quiero que quede súper claro porque pues bueno, no sé, no sé, últimamente ya no ha pasado la verdad, de lo cual estoy un poco agradecido por eso, lo cual bueno, obviamente ya casi no ha pasado, pero pues bueno, nunca falta el que se cree el dios del juego entonces voy a decir, no, es que ese no está, ese no es, biche tonto, que no sé qué, ya, 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 es que ya los estoy escuchando pero bueno, esto es a mi punto de vista señores, ¿ok? Esto es a mi punto de vista y sobre todo lo que yo empecé a usar cuando empecé a jugar aquí y los que siento que son mercenarios de los más fuertecitos, además de que pues bueno, obviamente hay algunos que pues bueno, también les voy a recomendar para que los puedan comprar, ya que también me suelen preguntar bastante en el cual, pues bueno, cuáles son los mercenarios que pueden comprar que si compran este o compran el otro, que si compran aquel o compran aquella, entonces, pues bueno, eso es lo que vamos a aclarar precisamente en este videito, pues bueno, después de haber explicado todo esto, ahora sí, vámonos directamente a la pestaña de mercenarios obviamente aquí hay un pequeño problema y espero que no se me complique porque pues bueno, yo tengo todos los mercenarios de hecho, cuando tú recién empiezas en el juego, nada más te dan una determinada cantidad de mercenarios que prácticamente pues no son todos, pero que pues bueno, de alguna forma son los básicos y de entrada, si mal no me equivoco, te dan precisamente a lo que es Anvil, si mal no recuerdo te dan a Anvil, te dan a Dallas, te dan a Dima, que más, creo que te dan a Ronin también, te dan al Saint y nada más creo, creo que son los únicos que te dan, de hecho, no recuerdo, no recuerdo bien, pero creo que sí creo que son los únicos que te dan incluyendo al Talon, no me acuerdo, si alguien, si alguien que tenga cuenta nueva pues bueno, nada más me lo pone ahí en un comentario, cuáles son los mercenarios que te dan desde un inicio pues igual y te podría ayudar en ese comentario a elegir, de acuerdo, pero bueno, estos que yo te acabo de mencionar entre el Anvil, el Dima, el Dima, perdón, el Dallas, el Talon, el Saint, Ronin, pues bueno, creo que son de los mercenarios que te dan, de hecho, hasta Phantom no te la dan de inicio entonces, pues bueno, creo que son de algunos mercenarios que te dan ya sea bien de inicio vale, son los mercenarios básicos que te dan y pues bueno, cuáles son los que yo te recomiendo cuando recién empiezas a jugar ya que cuando recién empiezas a jugar, pues obviamente tienes cero de reputación bueno, en este caso, pues posiblemente te dan una poca de reputación porque, pues bueno, obviamente los contratos que vas haciendo pero digamos que todavía, pues bueno, no te alcanza para comprar algún mercenario pues bueno, cuáles son los que yo te recomiendo primeramente en este caso, pues bueno, después de la actualización que han hecho después de todas las actualizaciones que han hecho te recomiendo que uno de los mejores mercenarios para poder jugar viene siendo lo que es Chuck no recuerdo, sinceramente chicos, no recuerdo si Chuck te lo dan desde inicio si te lo dan de jugador base, no lo recuerdo muy bien pero si no te lo dan de base, te recomiendo que sea uno de los primeros que compres de acuerdo, cuando ya juntes la reputación creo que estos mercenarios de base, creo que cuestan 4000 de reputación si mal no recuerdo cuestan 4000 de reputación sinceramente, si estoy mal, pues bueno, ya me corrigen ahí en los comentarios entonces de inicios, no recuerdo si te dan a Chuck creo que no te lo dan porque yo me acuerdo que lo tuve que comprar de hecho pero bueno, de los primeros básicos con los que yo te recomiendo que si te dan de primeras a primeras es el Dallas después tenemos a Ambil que son, digamos, de los mercenarios básicos un poco más fuerte, además de Dima que su arma también hace muchísimo daño y que creo que esta nueva actualización la van a nerfear le van a bajar un poco de lo que es el daño entonces, de verdad chicos yo lo primero que les recomiendo pues es Dallas ¿por qué Dallas? porque Dallas es uno de los personajes que pues bueno, su arma después de la actualización que le hicieron anteriormente compartía arma con el señor Trench que pues bueno, ya como lo hemos dicho el arma de Trench que precisamente compartía con el señor este, con el señor Dallas pues bueno, es una de las armas que tiene daño corporal de 24 y bueno, son muy, pero muy pocas las armas que tienen este daño de hecho tenía no recuerdo si este es el máximo pero había un máximo que pues bueno, la verdad es que el arma está súper rotísima pero pues bueno, digamos que esas son de las mejores armas entonces, antes de la actualización pues Dallas tenía esa arma ahora, después de esta actualización que se vino le han cambiado lo que es el arma de esa que tenían le han cambiado por esa de la Reptite ¿vale? que pues bueno, tiene 16 de daño que anteriormente tenía si mal no recuerdo tenía alrededor de 20 de daño si mal no recuerdo o 18 de daño no recuerdo muy bien pero la verdad es de que aún así aunque tenga 16 de daño con disparos a la cabeza sigue haciendo muchísimo daño y es una bueno, por lo menos yo considero que es una de las mejores armas que hay en el juego obviamente no la podría poner en el top 1 porque realmente no pero pues bueno por lo menos se defiende entonces yo te recomendaría jugar con estos dos incluso con el arma de Anvil que también el arma de Anvil también hace bastantísimo daño lo que es el arma de Anvil y cualquiera de estas dos la verdad es que son de los mejores personajes que hay o bueno, de los mejores mercenarios ahora en este caso cuando ya hayas juntado la reputación necesaria para poder comprar un mercenario yo te recomendaría empezar primero con Lancer yo primero yo siempre les recomiendo primero empezar con Lancer porque Lancer es uno de los mercenarios más fáciles de poder usar vale ya que este mercenario pues bueno hay que recordar que su pasiva es poder rodar y al momento de rodar pues bueno recargas lo que es el arma lo cual a mi se me hace algo super genial lo cual pues bueno de alguna manera no pierdes el tiempo en estar presionando lo que es el cuadro no pierdes tiempo en lo que tarda en recargar el arma etcétera etcétera simplemente haces lo que es digamos un esquivo o una pues si nada más simplemente ruedas por así decirlo digamos de alguna manera coloquial vale simplemente ruedas vale y automáticamente recargas el arma o sea realmente no pierdes absolutamente nada vale en poder recargar lo que es el arma simplemente con rodar después de este si ya te compraste a Lancer pues bueno te recomiendo también comprar a Jack vale Jack también es uno de los mejores mercenarios además de que su arma también escupe balas y también hace bastantillo daño tampoco no es de las mejores armas pero pues bueno precisamente por digamos la cantidad de balas que dispara en determinado momento o en determinado tiempo para mí siento que es uno de los mejores además hay que recordar que su habilidad es que te puedes reanimar tú solo no necesitas que alguien te esté reanimando esto lo digo porque pues bueno me he topado con jugadores que realmente son nuevos y no te reaniman la verdad chicos déjenme les comento y esto es algo muy muy importante lo cual en este juego por lo menos la mayoría de la gente te ayuda a reanimarte digo la mayoría no todos ok porque hay unos que de plano les vale y no quieren reanimar a nadie y lo peor de todo es que cuando tú no los reanimas van y se quejan a los grupos que nadie los reanima así de cuando vean en un grupo que ponen es que nadie te reanima le hacen la pregunta y tú reanimas a la gente porque si no reaniman a alguien es porque tú tampoco te pones a reanimar a la gente entonces la mayoría de la gente aquí en este juego la mayoría por lo menos no sé 6 de cada 10 jugadores te reaniman así de simple chicos vale entonces en dado caso de que no te reanime pues bueno Chuck se puede reanimar solo siempre y cuando pues bueno obviamente estés en una cobertura porque pues bueno tampoco no te vas a poner a reanimar enfrente del wey que te bajó verdad entonces pues bueno normalmente Chuck su habilidad es que se puede reanimar el solo además de que después de que estás después de que te noquearon su pasiva es que puedes rodar también en determinado caso puedes rodar y la verdad es de que eso también te sirve muchísimo porque el rodar también te puede ayudar a ponerte a cubierto mientras alguno de tus compañeros hace alguna cobertura digamos algún prefayer o se está aventando el round bueno te pones a te pones ahí a reanimarte tú solo y además también pues bueno en determinado momento que juegues algún alguna clasificatoria ranked pues bueno si no te si no te rematan te da la oportunidad de poderte reanimar y pues bueno la verdad hasta te puede dar la oportunidad de poder ganar lo que es la ronda o en este caso pues la partida vale entonces para mí de los mejores mercenarios digamos cuando recién inicias es Chuck una vez que ya hayas comprado a Lancer pues bueno te vienes con Chuck y si todavía no tienes nada de reputación pues te invito a que puedas probar a Dima Dallas o Ambil que para mí son de los más fuertes al inicio al igual que pues bueno obviamente Ronnie también podría decir que es uno de los mejores ya que pues bueno comparte la misma arma de Dima que tiene bastantísimo daño yo no sé por qué le van a nerfar a nerfear perdón a mí la verdad me parece que lo hubieran dejado tal cual como está pero bueno al fin y al cabo la gente chillona eso nunca eso nunca va nunca va a acabar de todas maneras aunque lo nerfeen brother aunque lo nerfeen si eres de esas personas que se está quejando de esta arma aunque la nerfeen vas a seguir siendo malísimo brother te van a seguir matando ¿por qué? porque no depende del daño de arma depende de la habilidad para poder disparar ya sea bien los headshots o ya sea bien la habilidad para no fallar ninguna bala y pues bueno dar por lo menos el 90% de disparos al enemigo al enemigo para poderlo noquear así es de que si eres de las personas que chillan porque según el arma de Dima está muy rota pues qué lástima déjame te digo que te hace falta habilidad y no daño y no nerfeos ¿vale? así es de que pues bueno la verdad para mí en lo personal chicos Ronin es de las mejores y creo que Ronin también te la dan de base de hecho creo que Ronin también te la dan de base entonces recordar que su pasiva de Ronin es que pues bueno es inmune ¿vale? es inmune ya se viene a lo que son las revelaciones es inmune digamos revelaciones en este caso por ejemplo del haywey del Dallas pues bueno obviamente no te puede revelar con su habilidad lo que son los sensores de movimiento que tienen Phantom y que tiene precisamente el señor Seeker tampoco te pueden revelar y de hecho creo si mal no recuerdo chicos la verdad bueno no dicho creo que el radar creo que el radar de Talon tampoco te detecta y eso porque después de que hicieron el bufeo a su pasiva la verdad es de que ya no hay ninguna detección de radar vaya no creo que por agua aquí está aquí está inmune a revelaciones y detección a los radares enemigos que en este caso pues bueno viene siendo precisamente lo que es este pues bueno lo que es el el sensor de movimiento de Phantom Seeker las revelaciones de Dallas incluso de hecho no sé por qué pero creo que también es inmune a las revelaciones del humo de Phantom y este y cómo se llama y también a lo que es el radar del Talon así es de que bueno de alguna manera por lo menos de hecho incluso cuando Dima Dima su pasiva es de que al momento de que lanzas una granada explota y esa misma granada te detecta vale te pone ahí en el mapa donde estás ubicado y pues bueno obviamente en Ronin no hace efecto eso tampoco entonces la verdad es de que Ronin es una también de las mejores mercenarias que pues bueno puedes digamos utilizar nada más iniciar al momento de estar jugando ya que pues bueno muchos me preguntan que pues bueno ya tienen su primer digamos para su primer mercenario y me preguntan que cuál le puedo comprar y siempre 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 me preguntan si comprar si comprar a Lancer o comprar a Glitch entonces bueno si ya tienes para tu primer mercenario pues bueno puedes comprar primero Lancer después Ronin después Chuck y posiblemente pues bueno no Ronin ya te iba a decir Ronin pero no porque Glitch creo que cuesta más caro todavía entonces ya después chicos pues bueno ya si te puedes comprar estos dos después te sugiero que compres a Scorch que también su arma es una de las mejores armas que hay en el juego que comparte precisamente también con Ronin que es como una tipo MP7 pero aquí la diferencia es de que su habilidad de Scorch la verdad es de que también está súper buenarda lamentablemente cuando recién empezó el juego Scorch era uno de los más fuertes porque su habilidad pues recordemos que es activar fuego obviamente disparas balas de fuego y pues bueno obviamente entre el daño del arma lo que es entre el daño del arma y lo que es el daño del fuego pues obviamente te terminaban bajando aunque ya no te estuviera disparando porque las balas te seguían quemando obviamente tampoco no es que te quemaran durante varios varios segundos pero pues bueno por lo menos si te quedaban no sé a lo mejor 5 de vida con lo que es la habilidad de Scorch que te seguías quemando pues obviamente te noqueaban no había necesidad de seguirte disparando y la verdad también de lo que es esta no tiene arma cuerpo a cuerpo pero tiene lo que es el puño lo cual el puño también activado con la habilidad también te hace bastantísimo daño así es de que pues bueno ese sería el tercer mercenario que te recomiendo para poder comprar obviamente no tiene que ser de alguna manera no tiene que ser en el orden que yo te lo estoy diciendo igual y primero puedes comprar a Scorch o primero puedes comprar a Chack o primero a Lancer etcétera etcétera no esto ya es cuestión tuya pero digamos que entre estos 3 de Chack Lancer y Scorch para mi son de los mejorcitos cuando recién empiezas a jugar ya que pues bueno de alguna manera te van a ayudar bastante por lo menos en Lancer al momento de poder rodar y recargar el arma Chack que se reanima solito y puedes rodar cuando estás noqueado y lo que es Scorch que con su habilidad y el arma que tiene está fenomenal así es de que pues bueno y si no todavía no tienes para poderte comprar alguno de estos 3 mercenarios pues bueno entonces puedes jugar con Anvil con Dallas con Dima o con Ronin entre otro que no recuerdo a Saint de hecho también es muy bueno pero digamos que es así como que más apoyo soporte y como que tienes que andar al pendiente para poder reanimar a tus enemis a tus aliados perdón y todo ese pedo entonces la verdad así como que un poquito más complicado si apenas estás empezando y si vienes de un juego donde no estás acostumbrado a reanimar gente o donde pues bueno realmente no hay así como que algún personaje el cual se basa precisamente en reanimar a los compañeros no te recomiendo que utilices todavía Saint entonces pues bueno de ahí en fuera chicos pues bueno si eres nuevo pues si ahí están primero Anvil está el Dallas el Dima y Ronin que para mí son de los mejorcitos no recuerdo sinceramente a quién más te dan pero te dan otros más básicos para que puedas utilizar la verdad es de que no recuerdo muy bien pero bueno si no tienes mucho de dónde elegir y no sabes cuál pues bueno te sugiero que precisamente empieces con lo que es el Dima o el Dallas que pues bueno para mí son de los mejorcitos incluso lo que es Ronin que comparte la misma arma que con Dallas y la misma arma de lo que es Scorch así es de que pues bueno ya después de eso chicos ya después de eso pues bueno obviamente ya después de que ya hayas desbloqueado pues no sé cualquiera de estos tres mercenarios de todos los que están aquí que ya cuestan arriba de 20 mil de reputación o bueno ya cuestan 20 mil de reputación la verdad es de que para mí en lo personal señores para mí en lo personal vale podrías desbloquear ya sea bien digamos podrías desbloquear a Sigrid que es de las mejores también con el escudo que ya lo van a nerfear también bueno no van a nerfear el escudo pero van a poner las granadas PEM vale van a poner las granadas PEM que si quieres comprar o seguir comprando de los mercenarios básicos B también es uno de los mejores vale Talon también es uno de los mejores mercenarios el Trencho pues bueno más que nada su arma está súper buenarda pero digamos que los alambres tampoco no es como que pues no sé tampoco los alambres no es como que algo que te detenga constantemente sinceramente incluso Glitch podría ser ahora uno de los mejores mercenarios que ya subí un video acerca platicando acerca de Glitch también ahí está en mi canal Blade también es uno de los mejores mercenarios también para mí y pues bueno la Runway también es uno de los más fuertes para mí Runway y pues bueno creo que de ahí en fuera para mí son los mejorcitos que puedes comprar digamos ir comprando digamos de menor a mayor vaya de menor a mayor porque creo que B también cuesta alrededor de cuatro o ocho mil no recuerdo cuál es la cantidad pero también es de los básicos o sea digamos que de los mercenarios que vas desbloqueando nada más iniciar vale ya de ahí en fuera todos los demás mercenarios pues bueno la mayoría han sido de los mercenarios que van metiendo conforme va avanzando el juego y pues obviamente ya cuestan casi veinte mil de reputación ok así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que pues bueno te haya gustado te haya servido y la verdad es de que pues bueno lamento muchísimo que se haya alargado bastante pero pues bueno por lo menos te lo vuelvo a repetir los primeros con los que puedes empezar a jugar serían estos tres vale estos tres para mí son los primordiales cuando recién empiezas a jugar porque de alguna manera pues están súper buenísimos a mí me encantan sus habilidades y sus pasivas que en este caso su pasiva de Scourge es inmune al fuego lo cual está súper bien a mí en lo personal me gusta mucho su pasiva de esta Scourge y pues bueno obviamente si no tienes para comprar todavía ninguno de estos tres pues te sugiero jugar ya sea bien con Dima con Anvil o con Dalas incluso con Ronin que comparte la misma arma de Dima así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que te haya servido y me puedas apoyar con ese like todo rey colino que ya sabe que se agradece un montonazo y pues bueno nos vemos en un nuevo gameplay videito directito yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team y ole confi muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo rey colino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team